Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a la plática de hoy. Pues tenemos aquí como invitados a Dulce Jacqueline Magaña Lozano y José Alberto Méndez Valerio de Grupo Coppel, con la conferencia Ciencia de Datos en Grupo Coppel. Bueno, la dinámica es, ahorita cederé la palabra a la doctora Jéssica para que dé una breve semblanza de ustedes. Posteriormente pueden iniciar con lo que es su presentación y al final tendremos, o como ustedes gusten, si durante la plática, intervenciones de comentarios o preguntas. Muy bien. Dicho esto, cedo la palabra a la doctora Jéssica Beltrán. Muchas gracias, doctor Reyes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, es un placer para mí presentarles a ustedes, primero, a Dulce Jacqueline Magaña Lozano, que es gerente nacional del Centro de Investigación Coppel. Dulce tiene más de 12 años de experiencia en investigación científica, modelos matemáticos y herramientas de Big Data. Es candidata a doctor en Tecnologías y Comunicaciones y tiene la maestría en Sistemas Inteligentes, ambas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, el ITESM. Es una de las personas más reconocidas en el campo de Analytics dentro de la compañía. Ha creado innumerables herramientas y soluciones en el ámbito del modelaje matemático. Dulce inició su carrera en Alstom y en el Tecnológico de Monterrey. En el año 2015 se unió a Coppel, donde ha ocupado diferentes roles y su reto principal en los últimos años ha sido la creación y la evolución del Centro de Investigación. Disfruta de la lectura, el arte, los viajes y la compañía de su hijo Sammy y su familia. Y ahora les presento a José Alberto Méndez Valerio, quien es Coordinador de Gerentes, Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada. Alberto es actuario egresado de la UNAM con más de 14 años de experiencia profesional en temas de análisis de datos, programación estadística y uso de herramientas de Big Data. Cuenta con especialidad de la Administración de Riesgos Financieros por el IPN, así como una gran cantidad de cursos y diplomados en temas de ciencia de datos en universidades tanto nacionales como extranjeras. Es una de las personas más reconocidas en el campo de la ciencia de datos e inteligencia artificial, tanto dentro de la compañía como en el ámbito general. Alberto inició su carrera en 2008, desarrollándose en distintos sectores, pasando por todas las áreas correspondientes para formar un perfil integral que va desde realizar análisis e investigaciones de alto contenido técnico y hasta la consolidación y liderazgo de equipos altamente capacitados. Es un entusiasta de las matemáticas, la tecnología, el montañismo y el béisbol. Alberto, creo que aquí tenemos un equipo de béisbol que son los haraperos, si no me equivoco, a lo mejor los conoces. Y bueno, nada más les comento que aquí somos como 10 personas, aparte de las que están. Aquí conmigo están 10 que no están conectadas y pues tienen bastante público y están muy emocionados. Muchas gracias. Muchas gracias. Si gustan, compartir pantalla alguna presentación y arrancamos con la presentación. ¿Me ayudas Alberto, por favor, a compartir la presentación? Gracias. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Pues antes que nada, es un gusto para mí y también para Alberto estar el día de hoy con ustedes. Que nos hayan invitado, pues nos agrada mucho que podamos compartir nuestros conocimientos y experiencias con ustedes también. Y esto para ir fortaleciendo todo este ecosistema de ciencia de datos en nuestro país y seguir generando valor. Entonces, el día de hoy, tanto Alberto como yo les vamos a platicar de lo que es ciencia de datos en Grupo Coppel. Alberto, la siguiente, por favor. Antes que nada, quiero empezar con algunos datos relevantes de la empresa. Seguramente muchos de ustedes ubican a Coppel, pero me gustaría que todos como que tuviéramos la misma base. Antes que nada, Coppel es una empresa 100% mexicana. Coppel fue fundada en el año de 1941 en Culiacán, Sinaloa. Actualmente tenemos más de 1,600 puntos de venta a nivel nacional e internacional. Tenemos presencia aquí en México y en Argentina. Somos el sexto empleador en México con el 0.5% de personas afiliadas al Seguro Social. Hemos otorgado crédito a más de 40 millones de personas a lo largo de la historia de la empresa. Actualmente tenemos 15 millones de clientes activos. Generamos más de 120,000 empleos a nivel nacional. Somos la cuarta red bancaria en México con 1,229 sucursales. Y tenemos cobertura del 100% en zonas con más de 100,000 habitantes. Entonces, adelante, Alberto. Como pueden ver, Coppel es una empresa bastante grande. Actualmente la conforman tres empresas principales, que es Tiendas Coppel, Afore Coppel y Bancoppel. Ahora bien, voy a empezar a hablar de lo que es la División de Ciencia de Datos. La división está conformada por cinco grandes áreas. La primera área es la de crédito Coppel. Esta área es la que se encarga de toda la analítica en relación al crédito. Y vas desde temas de otorgamiento de crédito hasta el tema de recuperación de la cartera. Para Coppel es muy importante la parte del crédito. Porque a lo mejor, al principio de hace algunos años, Coppel surgió como una empresa de retail. Pero como ha ido evolucionando, la empresa se ha estado volviendo más en el estilo de servicios financieros. Y el crédito es la parte fundamental para nosotros. La siguiente área es la de analítica de clientes y operaciones. Esta área es la que realiza toda la analítica de los clientes de Grupo Coppel. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que es ampliar el ciclo de vida de nuestros clientes. Ahora bien, también hacen analítica de operaciones. Esta está enfocada más a toda la analítica que tenga que ver con las tiendas y con los CEDIS. Los CEDIS son nuestras bodegas. También le ofrecen analítica a la empresa de Afore. Y hace analítica para la oficina de dirección. Esta analítica es para resolver peticiones muy específicas de algunos directores. En gestión de la información es otra área que conforma nuestra división. Esta área se encarga de administrar todos los datos desde el momento en que consolida toda la información. La limpia y la deja disponible para que todas las demás áreas de negocio y áreas analíticas la puedan tomar y generar sus estudios. Y con esto puedan tomar decisiones informadas. Luego está el centro de investigación en el cual yo estoy a la cabeza. En el centro de investigación lo que hacemos son diferentes estudios e investigaciones en las que se tiene que ver con temas de data analytics, big data y market science principalmente le ofrecemos servicio a las tres empresas del grupo COPEL. Y lo que estamos haciendo aquí es proponiendo nuevas metodologías para la resolución de diferentes problemáticas que pudiera tener la organización. Ahora bien, la última área es la de oficina de datos. Oficina de datos es un área que brinda soporte a todas las demás áreas que pertenecemos a la división. Hacen temas desde la difusión de la analítica en la organización para que vean la importancia de tener buenos datos con buena calidad y que estos puedan ser analizados de la mejor manera. Se hacen proyectos de visualización. O sea, ya cosas que se tienen, cómo estas se pueden montar en tableros para que un usuario final los pueda manejar de una manera más interactiva, más fácil, que sea más intuitiva para ellos. Oficina de proyectos que básicamente es la PMO de toda la división. Y es que todos los proyectos que se desarrollen tienen que estar debidamente documentados para que se pueda hacer la transferencia de conocimiento de una forma fácil. Y finalmente se tiene dentro de esta área algo que se llama implementación de proyectos. Y son que todos estos proyectos que van directo a la operación tengan un enlace para que este pueda ser desarrollado por el área de sistemas y desplegado. ¿La que sigue Alberto? El centro de investigación, que somos nosotros, es un centro de excelencia analítica, lo que normalmente se conoce como COE. Y realizamos procesamiento de datos masivos de diferentes naturalezas, semiestructurados, estructurados y no estructurados. Y buscamos la generación de valor, tanto para Grupo COPEL en México como América Latina, porque, repito, tenemos operación en Argentina. ¿Cuál es nuestro propósito como centro de investigación? El centro de investigación, investigar y detectar oportunidades de negocio para Grupo COPEL, que nos permitan dos cosas. La primera, que es maximizar la rentabilidad del grupo. Y la segunda, que es ampliar el ciclo de vida de nuestros clientes. Esto a través de tres grandes pilares. Uno, que son modelos matemáticos. El segundo, análisis científico. Y el tercero, herramientas de Big Data. ¿La que sigue Alberto? El centro de investigación está conformado por dos grandes coordinaciones. La primera coordinación es la de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada. Este que está escrito es su objetivo. Pero básicamente, si yo quisiera resumir lo que hace esta área, es aquella que genera diferentes modelos matemáticos para resolver situaciones complejas de la organización a través de metodologías alternas, que son de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial. Entonces, ellos, por ejemplo, ven temas de máquinas de soporte vectorial para resolver otorgamiento de crédito, ven filtros colaborativos para un problema de recomendación, redes neuronales para un tema de buscador de imágenes. Ven también temas de realidad aumentada, por mencionarles algunos. Ahora, la otra área, que es la Coordinación de Investigación en Servicios Financieros y Retail. Esta es la área en la que se encarga de estar investigando todas las tendencias de estos dos grandes sectores con el fin de determinar cuáles son las cosas que debería de estar haciendo COPL en este momento y cuáles no, pero sí tenerlas ya mapeadas para que en el momento indicado éstas se puedan empezar a desarrollar o desplegar dentro de nuestros sistemas para generar una mejor experiencia y satisfacción a nuestros clientes. Adelante, Alberto. ¿Te cedo la palabra? Estás en mute. Sí. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. Vale. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Yo voy a entrar un poquito más en detalle en todo lo que mencionó Dulce en la coordinación que yo traigo a cargo, que es la de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada. La idea de aquí es mostrarles por encimita al menos todo el tipo de proyectos que podemos hacer, la definición de lo que es el científico de datos en COPL, ahí vamos a hablar como de varias situaciones o incluso versiones de lo que hoy en día existe en esto de la ciencia de datos, y ahí traigo un par de ejemplos, un par de proyectos terminados que han sido como un buen approach al uso de este tipo de algoritmos para mejorar casos ya tal cual de negocio. Entonces, sin más, abro con esta parte de qué es el científico de datos. En COPL, seguramente alguno de ustedes ha visto una imagen similar a esta donde se habla de qué es el científico de datos. Aquí nosotros en COPL hablamos de que un científico de datos debe tener tres grandes bloques de expertiz. Por un lado está la parte de la habilidad en términos de programación, términos, digamos, todo lo que tenga que ver con ciencias de la computación. Por otro lado, la parte de un conocimiento en matemáticas y estadística bastante sólido. Y por último, el tema del conocimiento específico. Ahora, estas son, digamos, habilidades que históricamente a veces no se hablaban demasiado y que hoy en día buscan una conjunción. Y la conjunción de estos tres escenarios o de estas tres habilidades es lo que nosotros estamos llamando la ciencia de datos. El científico de datos tiene que tener las tres habilidades. ¿Por qué? Justamente porque existen combinaciones de estas habilidades que pueden culminar en algún tipo de riesgo o que no completan el ecosistema de la ciencia de datos. Aquí, importante, lo que mencionamos nosotros como que es el conocimiento específico, digamos, ahí aparece muy general porque este va a depender muchísimo del caso de uso que estemos hablando. Bueno, esto es, podemos tener mucho conocimiento en términos de programación, de computación, en términos de matemáticas y modelos, pero si no tenemos la parte del conocimiento específico que es el caso de uso, es decir, si yo voy a hacer modelos para otorgamiento de crédito, debo conocer muy bien el ecosistema del crédito que se está buscando posicionar. Toda la parte incluso financiera, conceptual y demás es lo que va a potenciar el uso de estas habilidades, la de programación y la de matemáticas, para lograr realmente un resultado de ciencia de datos. ¿Qué pasa aquí en las intersecciones? Por ejemplo, hablando del tema de si solo contamos con el conocimiento en matemáticas y estadística y el conocimiento específico, pues ahí convergemos en lo que le solíamos llamar la investigación tradicional. Es decir, meramente herramientas estadísticas, con un análisis, pues digamos, en nuestra computadora nada más, con nuestro Excel o algo así, que es lo que generalmente se venía haciendo hasta antes de este boom de la ciencia de datos. Por otra parte, pues tenemos solo en la parte de saber, la habilidad de programación y el conocimiento de matemáticas y estadística, que es aquí lo que le llamamos el aprendizaje máquina. Esta parte es como muy buena, tienes todas las partes de las habilidades requeridas para convertirte en un científico de datos. Sin embargo, si no completamos eso con el conocimiento específico, el caso de uso que estamos buscando, pues difícilmente este resultado puede ser aplicado o podrá ser aplicado de la mejor manera a temas tal cual de ciencia de datos. La tercera intersección, y que este es un punto que luego me gusta ahondar bastante, es cuando se tienen las habilidades de programación y el conocimiento específico. Es decir, yo sé del tema que quiero abordar, yo estoy, por ejemplo, regresando al concepto del otorgamiento de crédito, sé de crédito, sé de políticas, sé de finanzas y demás, y sé temas de programación. Ahí, hoy en día, pues la gente que ya está metido en esto, sabrá que ya hay muchas herramientas que facilitan mucho el tema de hacer modelado, ¿no? Hoy en día puedes hacer una red neuronal con tres líneas de código, cinco líneas de código en alguno de los software que ya existen. Sin embargo, aquí es a lo que nosotros le llamamos la zona de peligro. ¿Por qué la zona de peligro? Porque tú puedes desarrollar prácticamente cualquier tipo de modelo hoy en día, gracias a esta paquetería, a estas librerías que hoy en día existen. Pero si no se cuenta con las bases matemáticas y estadísticas, para saber realmente qué está haciendo la computadora atrás, cómo está buscando optimizar las cosas, aunque tengamos la parte de programación y conocimiento específico, los resultados que podemos encontrar aquí, sin sustentarlos en la parte más sólida, que es la parte de matemáticas, puede llevar a conclusiones erróneas y a errores que pueden ocasionar, pues grandes pérdidas o conclusiones completamente fuera de contexto. Entonces, esta es una parte bien importante. Yo siempre digo ahí que hoy en día cualquiera puede hacer modelos, pero no cualquiera sabe modelar. Que hay una inmensa diferencia entre una y otra, y eso es lo que realmente va a formar un buen científico de datos, la conjunción de las tres situaciones. ¿Vale? Sigo. Igual, si tienen alguna duda, comentario, me pueden interrumpir. Igual, al final vamos a tener espacio, pero cualquier duda podemos ir avanzando. Vale. Ahora, un poquito en los temas en los que estamos enfocados hoy en día dentro de Grupo Coppel, particularmente el Centro de Investigación. ¿Qué tipo de proyectos estamos haciendo? Aquí solo les pongo como, digamos, grandes temas de lo que hoy en día estamos haciendo. Hay muchísimos proyectos en los que hoy en día trabajamos. Ahorita traemos ahí, digamos, en nuestro portafolio de proyectos alrededor de 30, 40 proyectos que están corriendo, pero estos son como de los más importantes o los que más ahorita hemos logrado consolidar. Por una parte, mencionaba Dulce al inicio, el tema del buscador de imágenes. Entonces, estos son modelos que utilizan redes neuronales de aprendizaje profundo para buscar comparar imágenes. ¿Cuál es el caso de uso para nosotros dentro de Coppel? Es que, pues, al final nosotros también tenemos un coppel.com, un marketplace, donde la gente puede ir y comprar en línea. ¿Qué es lo que hace este tipo de tecnologías? Es, en vez de ir al buscador, entrar a Coppel y ponerle, oye, yo busco una chamarra roja, podemos subir una imagen. Es decir, yo vi a una persona, un artista que traía ahí un outfit que les gustó y puede subir la foto. ¿Y qué va a hacer este tipo de modelos? Va a analizar la foto, se va a ir a buscar al catálogo de todos los productos que existen dentro de Coppel y nos va a regresar, mira, estos son los productos que más se asemejan a lo que tú estás buscando. Entonces, esos son meramente casos de uso que buscan mejorar la experiencia del cliente, enfocándolos en el uso de la tecnología, ¿no? Esto ayuda muchísimo para muchas cosas. Por otra parte, viene el tema de análisis de sentimientos, que este también es un, digamos, de los primeritos modelos que se empezaron a utilizar en el procesamiento del lenguaje natural, audio, texto en general, que simplemente te ayudaba a decir, oye, esto, nuestro cliente está triste, está enojado, está feliz. ¿Y esto para qué sirve, digamos, en términos de casos de uso, casos de éxito? Pues va desde simplemente analizar los comentarios que nos deja la gente en nuestras redes sociales, ver cuál es la percepción de la marca en el social media en general y poder decir, oye, la gente está hablando de Coppel y está hablando bien de ella o está hablando mal de la empresa, etcétera. Entonces, desde casos de uso así de generales hasta irnos a puntos ya muy, muy, muy particulares, como puede ser, ¿sabes qué? En nuestro centro de atención y servicio telefónico, pues la gente habla para preguntar sobre sus pedidos o sobre su crédito, etcétera. Y ahí, en vez de estar leyendo, ahora sí que el texto, ahí lo que vamos a estar haciendo es escuchar, agarrar estos audios, transformarlos en señales e identificar ciertas cosas de interés. Por ejemplo, si hay una persona que habla muy molesta, empieza a utilizar palabras altisonantes o que se nota que la persona, digamos, que no está en un buen momento, a veces no es como la mejor opción que uno de nuestros analistas, digamos, de la parte operativa los atienda. Entonces, cuando detectan estos modelos que hay una subida de tono, que hay una discusión y demás, manda a llamar especialistas, levanta una alerta y dice, hey, ahí hay una discusión o algo que puede culminar en algo más complejo, manda a la gente que es especialista en solucionar ese tipo de problemas. Otro de los grandes proyectos que ahorita traemos es el Marketing Roy, que puede sonar un problema bastante sencillo, ¿qué es el Roy? Pues básicamente el retorno de la inversión. ¿Qué es esto? Si yo le estoy invirtiendo 100 pesos a algo y este me va a regresar 120 pesos, pues tengo un retorno de inversión de 20%. Entonces, es una métrica financiera muy común y que nos da una gran visión de qué tan buenos estamos siendo en nuestras inversiones. En temas de Marketing, es mis esfuerzos de mercadotecnia realmente me están dando frutos y aquí podemos entrar en distintos mundos, ¿no? Una es la parte digital, que son los esfuerzos en mercadotecnia, en plataformas digitales como Facebook, Google, YouTube, todos esos anuncios que nos aparecen y demás. Estos, digamos, se pueden hasta cierto punto rastrear porque saben que vistes el anuncio, que le diste clic, que fuiste al coppel.com y hasta que compraste. Entonces, es relativamente sencillo identificar el retorno de la inversión para este tipo de anuncios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ponemos un espectacular en la avenida principal de la ciudad o cuando hago un anuncio en televisión o radio? ¿Cómo sé que ese anuncio en radio realmente me está retribuyendo? Y si sí, ¿cuánto me está retribuyendo? Y más allá, nos ponemos más profundos. ¿Qué tanto me está regresando el radio cuando promociono temas de muebles o cuando promociono temas de tecnología o de ropa y demás? Es lo mismo, es diferente. Si se dan cuenta, a nosotros al poder responder estas preguntas podemos hablar incluso de optimizar. Ya sé cómo reacciona la gente a los impulsos que yo mando a través de distintos medios. Entonces, puedo hacer un tema de optimización para decir, este es la mejor combinación de marketing que puedo hacer para optimizar el ROI. Este tipo de modelos son conocidos como los marketing mix modeling. Estos trabajan mucho a través de series de tiempo y buscando señales de decir, oye, en este momento está prendida una campaña de tal tipo y buscamos si ese evento genera una señal en algo que estemos buscando medir. En este caso, pues lo más común es en ventas. Subió mi venta o no se movió de plano nada o incluso puede ser a través de unidades. Estoy promocionando, no sé, zapatos de tal marca y demás. ¿Se movió realmente la venta de ese tipo de cosas? Sí o no. Y esto pues lo hacemos para todas estas posibles combinaciones. Entonces, repito, ese es uno de los grandes, grandes proyectos que traemos y que son un gran reto debido a esta falta de visibilidad sobre este tipo de esfuerzos en mercadotecnia. Otro de los grandes casos de usos que ha sido un éxito dentro de Grupo Coppel es lo que nosotros llamamos el modelo de inmuebles. ¿Por qué se llama modelo de inmuebles? Pues meramente porque se lo hicimos al área que se llama inmuebles, ¿no? Entonces, ahí sí nos fuimos muy creativos que digamos. Pero, ¿qué es lo que hace este tipo de modelos o qué se buscaba hacer? Este es uno de los que voy a ahondar un poquito más, entonces no voy a detenerme mucho aquí, pero básicamente nos va a ayudar a establecer una estrategia para el plan de expansión de Coppel. Es decir, donde abro tiendas, donde abro bancos, donde abro puntos de Afore, que tengamos mayor certeza de que van a ser exitosos. Exitosos en algunas definiciones que marcamos aquí dentro del grupo, que puede ser desde venta hasta tema de probabilidad de éxito en términos de rentabilidad. Y por otra parte, que también voy a ahondar un poquito en esto, es en el tema de los sistemas de recomendación. Este es un tema bastante, bastante amplio. ya no es como algo muy nuevo, esto los hicieron muy famoso ya en años pasados empresas como YouTube, Spotify, Netflix y demás, que me imagino todos hemos interactuado con alguno de estas tecnologías o páginas donde te dicen, oye, yo he visto que has estado revisando este tipo de cosas o te gustaron estas series ahí en Netflix, te recomiendo estas que seguro te van a gustar o en Spotify, oye, por la música que has estado escuchando, yo creo que te puede gustar esto. Entonces, estos son modelos de recomendación, hay muchísimos tipos de modelos de recomendación que van dependiendo el caso de uso en Coppel, pues ahorita los que tenemos están enfocados meramente a productos. ¿Qué es esto? Oye, pues sabemos, bueno, los que conocemos Coppel o los que la han visto, gran parte de su negocio es la venta a crédito, es un crédito propio de la empresa, entonces tenemos toda la información de quién me está comprando qué, cuándo, con qué periodicidad, qué tipo de productos está comprando. Entonces, basándonos en esa información, podemos lanzar recomendaciones ad hoc a cada uno de los perfiles, es decir, ya no vamos a buscar enviar una campaña publicitando, hey, solo ven a Coppel a comprarme algo, ya podemos llegar al punto de, hey, Alberto Méndez, ven a Coppel a comprar este pantalón. ¿Por qué? Porque sabemos que esta persona tiene mayor propensión a comprar ese tipo de artículos. Igual manera, este es de los modelos que voy a ahondar un poquito más adelante. Les decía, ahondando un poquito en el tema de modelos de inmuebles, con más de 1,600 tiendas en las principales ciudades del país, este, se empezó a volver realmente complicado definir dónde tenemos que abrir tiendas, cómo tengo que planear mi expansión, debido a que hace algunos años empezamos ya a tener tiendas no exitosas, y seguramente en algunas grandes ciudades identificarán que de repente ven una tienda y a dos cuadras ven otra. Este, antes era muy fácil, digamos, decidir dónde abrir una tienda porque casi no había en la república, y casi casi cerrabas los ojos, picabas un lugar en el mapa y sabías que ahí ibas a tener éxito. Hoy en día, este, Dulce mencionaba al inicio que ya tenemos tiendas en prácticamente toda la república, hay poblaciones en las que ya tenemos una penetración de arriba del 90%, entonces se vuelve muy complicado dónde abrir los nuevos puntos de venta y que estos sean exitosos. Entonces, hoy en día estamos justamente trabajando en la versión ya 3, esto fue lo que fue la versión 1 de este modelo, qué fue lo que hicimos, digamos, en 3 grandes pasos, la parte de la integración de la información, el modelado y la parte de los resultados. ¿Cómo funciona esto? Antes de entrar un poquito en este detalle, es, dado un punto en el mapa y con un punto es literal, no lo vamos a hacer a nivel colonia, de decir, en esta colonia abre, ya podemos llegar al punto de en esta esquina, en la intersección entre esta calle y esta otra calle, con la latitud y longitud de ese punto, podemos generar mucha información. ¿Qué tipo de información? Aquí trato de explicar un poquito cuáles son como las principales fuentes. Información interna, ¿qué es la información interna? Pues todo lo que hoy en día en Coppel ya tenemos, la historia de nuestras tiendas, al final todo este tipo de modelos se basa en historia para tratar de pronosticar el futuro. Es decir, ¿cuándo abrí las tiendas que ya tengo en operación? ¿Cuál era el entorno que tenían esas tiendas en ese momento? Y si esas tiendas fueron exitosas o no, ¿cómo evolucionaron a través del tiempo? Las que son más exitosas son las que nos empiezan a dar información para decir, mira, esto tienen en común las tiendas que son exitosas. Y lo mismo pasa con las que no son exitosas, nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las variables que empiezan a explicar este fenómeno del éxito o no de la apertura de una nueva sucursal. Entonces, toda esa información es la propia de Coppel. Sin embargo, también enriquecemos toda esta información con mucha data que viene y que de hecho es pública. Si se dan cuenta aquí, toda esta información que vamos a mencionar aquí es información pública. Del INEGI estamos hablando que tenemos censos poblacionales, incluso encuestas del mismo INEGI donde muestran información y ahí estamos hablando de miles y miles de variables incluso. Por otra parte, tenemos el tema de la CONAPO que también nos arroja información más poblacional pero que también nos da bastante data. El de NUE es una institución que se encarga de levantar información al menos ahorita nosotros la estamos utilizando para los datos que tienen que ver con los comercios, instituciones que existen y demás. Y por último viene el tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluso ahí Bánjico aparece que también nos otorgan ciertos tipos de indicadores a un nivel de geográfico digamos como la tasa de morosidad de esa zona o de ese punto y demás. Entonces ese es un tema bastante importante al final si bien COPEL es conocido como una tienda gran parte del negocio de esta institución o del grupo en general pues son los servicios financieros entonces nos arroja mucha información. A manera de resumen les diría tengo tres grandes grupos de datos que aparte de la interna es la información poblacional la información de competencia que eso es lo que vamos a sacar del de NUE que es oye yo ahí tengo identificado que estas empresas son competencia directa también hay que sacarlas de ahí para poderlas analizar y empezar a ver qué tanto afectan o no al proceso natural de una apertura de una tienda también de la parte del de NUE sacamos no solo la competencia sino lo que nosotros les llamamos atractores de flujo estos que son plazas comerciales cines mercados escuelas que sabemos que estos puntos por mera naturaleza son lugares donde la afluencia de gente es mucho mayor entonces esos también son datos que nos ayudan bastante y por último pues la parte de financiera que hay meramente les diría temas de morosidad de la zona ahora cómo extraemos esa información en esta primer versión qué fue lo que hicimos aquí basábamos las áreas de influencia en distancia en radio aquí utilizamos herramientas que están enfocadas en el análisis de información que es geoespacial que son los famosos sistemas GIS particularmente nosotros utilizamos estas dos tecnologías que aparecen aquí que es el QGIS y el POSGIS que pues básicamente son manejadores de datos cartográficos qué es lo que nosotros hacíamos les decía dado un punto y tal cual una latitud y una longitud generábamos estos radios de información y decíamos ¿sabes qué? de ese punto a cinco kilómetros a la redonda por poner un ejemplo tráeme toda la población que existe cuántos son hombres cuántos son mujeres cuál es el nivel socioeconómico predominante en esa zona cuántas tiendas copel hay ahí alrededor si es que hay cuántas de la competencia hay cuántas son incluso ni siquiera de competencias y cuántas de tal empresa cuántas de tal empresa cuántos bancos cuántos cines todo eso cuánto hay a n kilómetros a la redonda y por último de igual manera el tema de la comisión nacional bancaria y de valores con esa data primero extrajimos toda esa información de las tiendas que hoy en día ya estaban funcionando para ver cómo han ido evolucionando a través del tiempo y poder identificar establecer más bien una relación entre toda esa información y el fenómeno en este caso que iba completamente enfocado al tema de ventas cómo hicimos esa parte esa es una parte clave al final nosotros tenemos que definir cuál es nuestra variable objetivo ahí hicimos muchos estudios de poder decir oye cuándo podemos decir que es una tienda exitosa esa es la primer gran pregunta que tenemos que hacer y aquí es donde entra mucho lo que les mencionaba al inicio de lo que tiene que hacer un científico de datos ahorita hablábamos de muchas cuestiones técnicas de computación para poder establecer este tipo de datos la parte que vamos a ver ahorita que tiene que ver con la selección de modelos y poder escoger los mejores modelos pero la parte del conocimiento específico es primordial aquí qué es una tienda exitosa cómo vamos a definir una tienda exitosa necesitamos conocer todo el proceso para poder establecer un algoritmo que realmente nos ayude entonces ahí pudimos establecer sabes que para este tipo de tiendas este primero tiene un periodo de maduración que son alrededor de dos años después se estaciona y si la venta es más o menos de tal nivel con respecto a la estructura de la tienda consideraremos que esta tienda es exitosa o no es decir básicamente apuntamos a la venta de la tienda a partir del tercer año importante mencionar antes de llegar a este tipo de modelos traíamos un nivel de error antes quién hacía este pronóstico de oye quiero abrir una tienda aquí cuánto va a vender pues lo hacía digamos la gente como operativa los gerentes de las zonas que iban y decían oye vi un predio ahí yo creo y literal esa era la palabra si abro una tienda ahí pues voy a vender alrededor de 100 millones al año que nos dimos cuenta de ahí que cuando empezamos a revisar el pasado y decir oye a ver abrí todas estas tiendas ustedes me dijeron que iba a vender 80 millones 100 millones 120 millones empezamos a hacer comparaciones del pronóstico que hacía la gente con respecto a la realidad y pues nos dimos cuenta que traíamos un error de alrededor del si bien recuerdo de casi el 50 y tantos por ciento entonces esto hablaba de que pues casi no le atinábamos a cuánto íbamos a vender entonces esto ocasionaba problemas al final equivocarse en decir oye voy a vender 100 millones y que termine vendiendo 50 pues evidentemente es un grave problema financiero pero también incluso si yo digo que va a vender 50 millones y termino vendiendo 100 eso también es un error ahí estamos hablando de un costo de oportunidad de decir oye si con esa tienda que yo planeé para 50 millones estoy vendiendo 100 si hubiera abierto una tienda para 100 millones seguro estaría vendiendo 200 entonces también se considera un error por eso la métrica que utilizamos para medir la precisión digamos o el éxito es el mape que marca el error tanto para arriba como para abajo entonces al extraer toda esta información y empezar a compararla y hacer este pronóstico empezamos al tema del modelado como tal donde empezamos a seleccionar ¿sabes qué? de todas las tiendas que tenemos agárrate una parte déjate unas que estén a punto de cumplir el periodo de maduración para que estos sean como nuestros validadores de que el modelo está funcionando entonces segmentamos todo este grupo empezamos al tema de la selección de variables esto es muy importante les comentaba aquí la integración de información logramos tener más de 2500 variables o posibles variables explicativas para un modelo donde tenemos 1600 tiendas operando entonces era una matriz rectangular que eso pues realmente no es funcional tenemos que poder hacer un tema ahí de reducción de dimensionalidad para encontrar realmente cuáles son las variables que realmente le están pegando cuidar toda la parte estadística en términos de que no haya correlaciones o que no haya ahí correlaciones incluso espurias y que estemos hablando de correlaciones más que de causalidades ahí utilizamos pues meramente modelos estadísticos regresión lazo todo esto lo hicimos en R para poder encontrar un mejor modelo ¿qué fue lo que logramos con esto? el error este que les mencionaba que andaba arriba de 50 lo redujimos en un 43% con respecto a ese 50 todavía estaba bastante grande el error de hecho digamos el mapa sí fue un error de una mejora de un 43% pero aún así nuestro modelo manejaba un error de alrededor de 26 puntos que era casi la mitad de los más de 50 que traíamos pero bueno ya era una al menos una cuestión estándar antes no se tenía ni siquiera un proceso todos cada quien lo hacía muy a su expertiz entonces ya al hacer homogéneo este proceso se tomaban decisiones pues más acertadas dado el éxito de esto fue que empezamos a buscar mejorar y mejorar esto al final todo el proceso de ciencia de datos es un proceso de mejora continua nunca hacemos un modelo y este se queda fijo siempre está sujeto a mejoras a su evolución a través del tiempo de hecho adelantándome un poquito este modelo ya estamos en la versión 3 y de hecho prácticamente en todos los modelos que hoy en día estamos trabajando son nuevas versiones de lo que existe de lo que ya existía porque pues básicamente o uno de los grandes cosas COVID ¿qué vino a hacer el COVID? pues vino a cambiar la dinámica natural que veníamos haciendo y todo este tipo de modelos al final se basan en el pasado esperando que el comportamiento sea similar para pronosticar el futuro sin embargo con este tema de la pandemia pues todos muchos bueno prácticamente todos los modelos que hacíamos perdieron precisión entonces todo el trabajo que se empezó a hacer ahorita es reacomodar estos modelos reentrenarlos tratar de meter un poco o lo más posible el fenómeno COVID para que estos ayudaran entonces ahorita vamos a entrar en esa parte esta versión 2 fue digamos la última mejora que se le hizo pre-COVID donde ¿qué fue lo que cambió? pues básicamente ya no fue solo información pública ya empezamos a meter información especializada si se dan cuenta sigue apareciendo la misma información interna Inegi con APO de NUE CNBB pero empezamos a agregar información que esta ya fue información ya no pública alguna que empezamos a construir nosotros mismos otras que tuvimos que comprar algunas empresas que se dedican a generar este tipo de información de lo más notorio que podemos ver aquí pues es el tema del nivel socioeconómico si bien esta es una información que hoy en día ya existe solo está a nivel parcial es decir no tenemos información de toda la república o de todos los puntos entonces ¿qué fue lo que lo que hicimos ahí? pues generamos modelos para tratar de emular toda esta información para poder digamos extrapolar esa metodología al resto de toda la república el tema del tráfico y la población flotante eso también fue esencial si bien antes a través de estos variables que son como los atractores de flujo nos daba una idea de que por ahí podía pasar mucha gente ya hubo digamos empresas que nos pasaron información de la actividad móvil a través de la cual podemos inferir la población flotante es decir ya no la gente que vive en esa zona sino la gente que transita por esa zona y esto puede ser muy muy variable eso por ejemplo en grandes ciudades como no sé Monterrey Ciudad de México donde hay trenes suburbanos que llega casi no vive gente por ahí pero la cantidad de gente que pasa por ahí es muchísima entonces dijimos ah sabes que en el modelo 1 me decía que no vivía tanta gente ahí por eso no quisiste abrir pero ahorita que veo ya la población flotante me doy cuenta de que por ahí pasa muchísima gente entonces eso fue una de las grandes mejoras que fue meramente agregar información por otra parte también cambiamos les mencionaba que en la versión 1 manejábamos radios tal cual radios donde decíamos dado un punto n kilómetros a la redonda aquí cambia ya dejamos de utilizar radios y empezamos a utilizar isócronas que son las isócronas o las amibas de información es el concepto es meramente el mismo que los radios es decir dado un punto alrededor cuánto me voy a expander solo que aquí no vamos a hablar de kilómetros vamos a hablar de tiempo entonces decimos dado un punto tráeme la información de media hora a la redonda entre comillas caminando o media hora en coche y esto ya no nos da pues círculos porque esto ya depende muchísimo de la digamos de las características de dónde está ubicado el punto que estamos evaluando si estoy al lado de un río y no hay un puente ahí pues tal vez hacia la parte del norte si el río está al norte pues se va a quedar bien cortita pero hacia abajo sabes que está la autopista entonces me voy mucho para abajo entonces generan estas amibas de información porque qué pasaba luego estábamos a mitad de una avenida principal queríamos hacer la evaluación de ahí y considerábamos pues no sé la información que es de toda la población que estaba tres kilómetros al norte pero después nos dábamos cuenta de que oye la información de esas personas para que puedan llegar a tu tienda son dos horas de camino ¿por qué? porque no hay una manera fácil de cruzar de un lado a otro entonces fue un punto flaco que le encontramos al modelo de versión 1 y empezamos a utilizar esto lo cual nos dio pues una versión mucho más acertada de la población que existe realmente cerca en términos de tiempo para nuestro modelo posteriormente también empezamos a incorporar modelos estadísticos más machine learning ya modelos un poquito más avanzados principalmente para el tema de reducción de dimensionalidad ahí fue donde empezamos a hacer pruebas digamos a fuerza bruta como se le llama en algunos casos para poder identificar si al inicio hablábamos que teníamos dos mil más de dos mil variables aquí teníamos mucho más porque ya no era n kilómetros a la redonda ya podríamos decir 10 minutos caminando 10 minutos en coche 10 minutos en la mañana no eran los mismos 10 minutos en coche en la mañana que 10 minutos en la tarde porque ya hay más tráfico que se yo entonces esas n variables que teníamos pues ahora se multiplicaban por los casos que queríamos acá entonces teníamos miles y miles de variables que teníamos que explotar que analizar para poder reducir esta dimensionalidad y empezar a utilizar vale entonces que fue de este de este modelo cuáles fueron los resultados les comentaba que logramos tener un mapa en la versión inicial de alrededor del 28 aquí logramos bajar ese mapa alrededor del 16% es decir casi lo redujimos otra vez un 50% pero aún así pues seguíamos por arriba del error deseado que nosotros buscamos abajo del 10 por eso se detona la parte de la versión 3 que les estaré platicando adelante adicional ya les entregamos una herramienta cartográfica recordarán les comentaba el caso de uso inicial era oye quiero abrir una tienda aquí cuánto voy a vender si la abro entonces era un tema completamente reactivo entonces ahí nos dijeron oye ayúdanos ya no queremos que sea reactivo quiero que sea proactivo tu modelo entonces qué fue lo que empezamos a hacer pues generamos este tipo de herramientas este tipo de visualizaciones donde nos permite a través de una gama de colores detectar zonas de alto potencial de venta y no sólo eso nos dimos cuenta también identificamos zonas donde ya no hay nada de potencial de venta y ya no siquiera vamos a decir ni te metas a abrir ahí al contrario es más cierra esas tiendas que tienes ahí o muévele a ver qué pasa entonces este es un ejemplo de cómo utilizamos esta herramienta para hacer un análisis meramente ahora proactivo qué fue lo que hicimos a nivel ajep que es la el área geoestadística básica que maneja el ineje que son cuadritos ya mucho más pequeños más chicos que colonias este corrimos el modelo para toda la república mexicana identificando los puntos donde había mayor o menor potencial aquí de hecho podemos ver un poco el valle de méxico distrito federal y la zona conurbada del estado de méxico donde se identifica los puntos rojos o los puntos más rojos es donde el modelo nos decía ve a buscar ahí que ahí es donde tienes mucho potencial y las zonas azules son como las zonas frías donde nos decía hey ahí ni te metas ya tienes presencia o igual no tienes presencia pero realmente pues no te conviene entrar aquí es un zoom un poquito de cómo se ve una parte de esa ahí nada más a modo de ejemplo pusimos las tiendas que nosotros visualizábamos debería haber las tiendas copel los puntos moraditos que se ven chiquitos ahí son las competencias cercanas que nosotros identificamos estaban en esa zona ¿sale? ¿cuáles fueron los beneficios que logramos a través de este tipo de modelo? pues uno tal cual identificar los puntos con alto potencial en términos de venta por otra parte incrementar la eficiencia de las aperturas exitosas es decir las famosas tiendas que empezamos a ver al inicio que decíamos que ya no eran exitosas empezaron a reducirse al punto de que ya prácticamente no tenemos ese caso otro de los puntos importantes que se logró fue el tema de la estandarización del proceso y la estimación de ventas les comentaba al inicio antes este era un proceso manual que cada uno de los gerentes de zona ahora sí que lo hacía a su entender había quien era bastante numérico y se metía al ineje a agarrar los datos de la zona y hacía un análisis pues muy de ellos había personas que literal se paraban en la esquina con un contador a estar contando cuánta gente pasaba por ahí porque consideraban que eso era lo que más importaba para una tienda exitosa y en general pues medir el potencial de las tiendas ya programadas es decir ya teníamos un plan de expansión para los siguientes años ese plan decía oye quiero abrir aquí, aquí y aquí con este tipo de modelos llegamos a medir el potencial de todas estas tiendas modificando por completo ese plan eliminando algunas agregando otras e incluso priorizando algunas que decíamos estas las abrimos hasta el siguiente año decíamos no, estas están en una zona de muy alto potencial regresemos y empecemos a hacerlas entonces eso fue gran parte del uso aquí nada más como comentario final este creo que de los logros que a veces se notan menos que es el tema de la estandarización del proceso eso es clave en el tema de ciencia de datos y algo importantísimo que quiero dejarles el mensaje es de que este tipo de algoritmos este tipo de tecnologías nosotros consideramos ahorita no buscan sustituir para nada digamos el expertise humano de hecho al revés buscamos cachar ese expertise humano que hoy en día ya teníamos que sabíamos que lo veníamos haciendo para estandarizarlo y dárselo otra vez a estos mismos gerentes de decir oye mira traté de cachar el expertise de todos tus compañeros de todos ustedes y lo encapsulé en esta herramienta donde agarra lo mejor de cada uno de ustedes para que puedan tomar mejores decisiones entonces al final estos gerentes que antes nada más decían quiero abrir aquí y van a ser tantos millones siguen haciendo eso pero ya basados en una herramienta que les da información adicional para poder tener mayor certeza de ese número ¿vale? pasando a otro tema me queda poco tiempo voy a tratar de ir bastante rápido explicando un poquito qué son estos temas de sistemas de información estos básicamente son temas de filtrado de información que nacen con el objetivo de ayudar a los usuarios a la toma de decisión frente a grandes cantidades de datos este tipo de modelos realmente utiliza muchísima información ya Dulce mencionaba al inicio que estamos hablando de que tenemos 15 millones de clientes activos entonces los modelos arrancan con 15 millones de clientes no agarra ni siquiera a los de contados se queda con la gente de crédito 15 millones cada uno te compra en promedio dos, tres veces cada trimestre y nosotros agarramos información anual entonces aquí llegamos a tener bases de datos de cientos de millones de registros que hay que analizar para poder establecer un buen algoritmo de recomendación ahora nosotros le llamábamos sistema de recomendación o un motor de recomendación porque un sistema o porque un motor porque realmente no tiene un algoritmo hay muchos algoritmos ahí adentro que dependiendo la persona el perfil de la persona puede o no aplicar algún tipo de modelos e incluso el caso de uso para que lo quiero para un tema de campaña directa para un tema de en tiempo real en la red social o en el copel.com etcétera entonces varía muchísimo y entonces se funciona eso es que empezamos a establecer distintos tipos de modelo porque nos dimos cuenta que un modelo general que se logra hacer que fue el primerito que hicimos pues no alcanzaba a ser tan específico como nosotros quisiéramos entonces partimos de los modelos generales y empezamos ya a segmentar a los casos de uso particulares que es el tipo de información que hoy en día utilizamos pues por un lado y la parte más importante pues el historial de compra al inicio yo les mencionaba que basábamos muchas de esas recomendaciones basándonos en todo lo que nos han comprado hoy en día ya nuestros clientes para poder generar perfiles y poder identificar esta es una persona que le gusta más la parte de videojuegos esta es la que le gusta más la ropa este va para muebles o para herramientas qué sé yo por otra parte también incorporamos el perfil sociodemográfico ¿qué es el perfil sociodemográfico? pues básicamente son las características tal cual de la persona dueña de la tarjeta es decir es un hombre una mujer de más o menos tal edad con tal nivel de estudios que vive en tal zona toda esta información la tenemos gracias al tema del crédito a nosotros ofrecerles el crédito pues les pedimos toda esa información de hecho esa misma información la utilizamos para otras cosas como puede ser el mismo otorgamiento del crédito y por último pues viene la parte del historial de navegación esto y aquí es donde entra esto que les mencionaba de que hay distintos tipos de modelos dependiendo del tipo de persona yo no puedo hacer un modelo que agarre todo esto porque no todos los clientes tienen historial de navegación o me han comprado ahí o incluso si soy un cliente que me compra de contado y que no tengo información de su perfil sociodemográfico ni de su historial de compra entonces como le ofrezco algo a él ah bueno también podemos hacer modelos expertos que nos pueden ayudar incluso atender también a estas personas entonces dentro de este sistema hoy en día muy alto nivel son tres grandes grupos la primer compra que es no conozco nada de mi cliente lo único que sé es que llegó que es un hombre mujer de más o menos tal edad las mismas variables que les decía entonces a partir de ahí hacemos modelos mucho más sencillos porque no tenemos tanta información que son los modelos lookalike que es las personas que más o menos traen el mismo perfil que tú generalmente me vienen a comprar línea blanca y los encaminas para allá buscando mejorar esa primera experiencia después viene el tema de siguiente compra que es ya te conozco ya me has comprado sé que me has comprado entonces ya puedo afinar un modelo más específico para este tipo de personas y ofrecerles pues una recomendación más acertada y por último pues la parte del e-commerce cuando me compras en el e-commerce yo sé de qué páginas vienes qué tipo de páginas estás revisando cuántas veces has entrado aquí qué productos has visto entonces eso me da todavía más información y entonces empiezo a generar modelos ahí más particulares para cada caso de uso en qué culmina esto pues en la matriz de recomendaciones donde ya podemos hacer campañas a clientes o incluso campañas a productos esto es importante no sólo podemos mandar campañas así a los clientes sino al revés qué es esto es pues es coreo a todos mis clientes y digo sabes que necesito hacer una promoción para vender colchones entonces en vez de agarrar agarrar a los clientes y mandarle su recomendación se hace el proceso inverso es decir de todos mis clientes quiénes son los más propensos a que quieran colchones entonces segmentas ahí al revés no segmentas productos segmentas segmentas a tu población y a esa le mandas campañas específicas de lo que queramos en qué culmina ya en acciones meramente puntuales pues en temas de mailing campañas directas llamadas cartas mensajes recomendaciones impresas recomendaciones en sitio web y temas de remarketing esto todo esto se puede utilizar para campañas de recompra campañas de marketing directo para el coppel.com y para incentivar la activación cada uno de estos va a estar siendo atacado por alguno de estos modelos si estamos hablando de la activación de su crédito pues seguramente no tenemos mucha información por eso queremos activarlo ahí va a entrar el modelo de primera compra es para el e-commerce para el .com ok entonces voy a agarrar el modelo que utiliza metadata del .com para poder hacer el modelo es campaña etc así nos vamos a ir con cada una de estas cosas cuáles son los tipos de sistemas que ahorita estamos manejando básicamente son tres que son los basados en contenido estas elaboran recomendaciones centrándose en la información que se puede extraer de los objetos que son los objetos los productos el clásico ejemplo que siempre se pone pues es para un recomendador de películas pues puede ser el género que actores hay en la película la duración el año de estreno etc para el caso coppel pues sabes que es un tema de ropa ropa deportiva ropa deportiva de dama entonces agarramos características de los productos como tal y a partir de estos empezamos a generar recomendaciones otro tipo de metodologías es el famoso filtro colaborativo estos son como los primeritos modelos que se empezaron a utilizar y que son los más generales de hecho a través de este tipo de modelos fue que hicimos nuestro primer modelo el que buscaba abarcar prácticamente a cualquier persona que les decía es muy funcional porque ataca cualquier persona aunque su nivel de presión pues es mucho menor porque abarca demasiado tipo de gente que busca hacer eso pues utiliza usuarios con fines afines bueno con gustos afines u objetos similares para estimar las recomendaciones que es esto yo tengo un grupo de personas que está sabes que este grupo en general me ha comprado este esta nueva persona se parece mucho a este grupito y viendo lo que me ha comprado no ha comprado esto que estos cuates que si se parecen si me compraron recomiendale eso y por ahí entra la parte de los modelos híbridos pues tal cual como su nombre lo dice es un modelo combinando ambas cosas por una parte el tema de las características de los productos como tal el tema de los grupos de personas afines e incluso los perfiles demográficos de cada una de estas personas que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros pues estamos en los modelos actuales que son los modelos ENIC que son justamente estos modelos por ejemplo el primera y siguiente compra que eran los que hablamos ya están funcionando el modelo híbrido es algo que ya tenemos pero lo mantenemos en desarrollo porque este si está muy en constante evolución cada vez nos cae mayor información y empezamos justamente a optimizarlo entonces es un proceso continuo no creo que acabemos digamos próximamente ese tipo de de cosas ¿cuáles fueron los beneficios tal cual de los sistemas de recomendación? pues de entrada pues las campañas directas que veníamos haciendo empezaron a ser campañas pues muy mucho mejor dirigidas lo que les decía al inicio ya no mandamos correos o mensajes de whatsapp o sms la línea de comunicación que sea simplemente diciendo hey ven a copel a comprar ya les decimos hey Alberto ven a copel a comprar esta televisión ¿por qué? porque eso es a lo que soy más propenso entonces ya se mandan miles cientos de miles de correos distintos enfocados a cada una de las personas y a cada una de las necesidades que están teniendo esto ¿en qué conllevó? pues de entrada en un incremento directo en ventas en estas campañas directas busca mejorar la experiencia del usuario ¿por qué? porque al final da esa sensación de que tienes una atención personalizada ya no te llega algo genérico ya te decimos por tu nombre sabemos que has estado comprando sabemos que empezaste a comprar tal tipo de cosas e incluso podemos empezar a identificar momentos de vida ¿no? si una persona siempre venía a comprar ropa deportiva y demás y de repente empieza a comprar pues ropa de bebé mamilas y demás identificas hey esta persona está teniendo un cambio en su momento de vida empecemos a ofrecerle ahora también de este lado y por último y muy importante pues logramos tener un mayor conocimiento en los hábitos de consumo de nuestros clientes esto nos da meramente data y con esta data pues podemos generar más modelos y resolver más proyectos de cualquier índole porque empezamos a conocer más y más a nuestros clientes y bueno con eso finalizo no sé si tengan ahí alguna duda o comentario para resolver ahorita muy bien si gusta alguien hacer una pregunta por aquí este valeria deja una pregunta bueno más bien algunos comentarios no la primera mencionó la realidad aumentada en qué tipo de proyectos lo están utilizando son seis que están mencionando si nos vamos así en ese orden entonces la primera es en qué tipo de proyectos la están utilizando la realidad aumentada vale la realidad aumentada ahorita principalmente la estamos utilizando y de hecho apenas estamos por sacar el primer piloto sobre este tipo de tecnologías y es para mostrar en caso particular motocicletas cómo a qué a qué me refiero con esto uno de los grandes temas cuando vendes muebles o productos de gran tamaño pues tú tienes un espacio finito en tus tiendas entonces tienes que buscar optimizar ese piso de venta no puedes tener tiendas donde tengas todos y cada uno de los productos entonces a través de este tipo de tecnologías buscamos en un espacio en un pequeño espacio no sé de dos digamos de tres por tres generar un stand donde a través de unas tablets con realidad aumentada se les dan a los usuarios y estos escogen una de las 120 tantas motos que hoy en día vende Coppel tantos modelos y aparecen en realidad aumentada en este espacio y se pueden acercar a ver ahí la cadena el detalle de los tornillos ahí los puedes encontrar el tacómetro todo eso y entonces puede haber más de una persona revisando caminando alrededor de este pequeño stand todos viendo la moto que les interesa incluso hablar de decir oye esta moto me gusta cámbiale el color o agrégale estas mochilitas ahí al lado a ver cómo se ve y entonces todo esto se queda en un espacio mucho más pequeño empiezas a optimizar el piso de venta y a poder ofrecer la experiencia de ver cualquiera moto que tú quieras que esté dentro de nuestro catálogo e incluso utilizar agregarle aditamentos y hasta sonido hay gente que le gusta ver el tema del audio oye cómo se oye esta moto ok pícale aquí se prende y se oye todo el tema de cómo se vería el tema de la motocicleta este es el principal caso de uso que ahorita estamos que es el de motos vamos a hacer exactamente lo mismo para el tema de muebles principalmente incluso viene un tema que esperamos salga para finales de este año que es lo que le llamamos un showroom donde aunque sea más que realidad aumentada va a ser realidad virtual donde en un espacio a través de unos lentes de realidad virtual una inmersión completa puedas escoger muebles digamos de copel para generar así quiero completar no sé mi recámara y escoges la cama escoges la mesita de noche tu ropero y demás y puedas ver cómo se vería esa parte en tu casa entonces esos son como los principales usos ahorita para realidad virtual y realidad aumentada bien la segunda es pregunta si todos los datos de denue y cnvv son abiertos públicos bueno yo abono a esa pregunta que también tenía porque al principio se hablaba de la cultura del uso de datos es decir a qué perfiles se enfocan y qué tan abiertos son esos datos para complementar esa segunda pregunta bueno primero la respuesta corta es todo lo que les mostré de la fase 1 y la mitad de los datos de la fase 2 son datos completamente abiertos tú te puedes meter a la página del denue a la página y son muy similares de hecho al ineji el ineji seguramente ya se han metido y ven que hay mucha información que se puede explotar estas otras plataformas como el denue y demás también te ofrecen información completamente gratis y completamente abierta tú te puedes meter y descargarlos cuál es tal vez un poquito el tema de la complejidad del uso de datos de hecho sé de pocas empresas o de pocos lugares que realmente explotan esto la data que descargamos de ahí realmente no son como las clásicas tablitas o los clásicos archivos planos de texto son archivos especiales tipo shape que se utilizan para todo este tema de análisis cartográfico entonces sí se puede descargar todo todo está ahí para algunas vas a requerir alguna herramienta especial pero incluso estas herramientas que incluso yo les platicaba y que nosotros utilizamos para explotar este tipo de información las herramientas GIS son herramientas de open source el QGIS que les decía que utilizamos para abrir este tipo de archivos también está en la red es gratis bueno es open source e incluso el tema de postgis también viene es un digamos una extensión de postgres postgres también es una herramienta abierta entonces prácticamente todo eso que les enseñé ahí pudieran ustedes meterse y replicar todo porque todo está libre y listo para ser utilizado muy bien dejo la palabra ahorita vamos a continuar con la serie de preguntas planteadas por la doctora Valeria Evelyn Elías como es parte del equipo supongo que tienen algún comentario sí Dulce me pidió que la disculpara tuvo que salir a una charla tenía otra charla programada me pidió que los disculparan y lo y lo con manos de la respuesta de las preguntas ah muy bien continuamos entonces la tercera es cuál es la cantidad de información que generan por día en promedio y si cuentan con la infraestructura propia para el almacenamiento y procesamiento de los datos ok mira ahí hay ahora sí que hay muchas respuestas depende cuánta información generamos pues es muchísima pero depende también mucho ahora sí que al contexto a que la vayamos a utilizar realmente se genera hoy en día tanta que no toda la podemos guardar creo que hay de hecho un aprendizaje interesante que yo me llevo de esto o que he aprendido a través del tiempo es que hace años nosotros hablábamos de que el problema es que no teníamos demasiada información para tomar decisiones hoy en día el problema se volvió completamente opuesto tenemos tanta información que el trabajo ahora es poder identificar cuál de esa información es realmente la que nosotros necesitamos manejamos cientos de millones de registros diarios en términos de compra y si nos vamos al tema bancario las transacciones bancarias también estamos hablando de cientos de millones de operaciones digamos de manera mensual que tenemos que estar guardando y buscar explotar hoy por ejemplo recordarán que a partir de creo que este año ya se nos pide hasta la geolocalización cuando queremos hacer una operación a través de una banca móvil entonces es todavía más data para cada una de las operaciones tenemos guardada entonces sí son muchísima muchísima información que manejamos lamentablemente no todas es explotada hoy en día sí buscamos explotar en su mayoría por lo tanto sí tenemos sistemas ya digamos de big data para poder operar este tipo de información tenemos dos digamos dos mundos una parte es la parte productiva que es esta que recibe la operación que son estos cientos de millones de operaciones de manera continua pero para el tema de explotación de datos tenemos digamos nuestros laboratorios donde empezamos a generar este digamos procesamiento paralelo donde generamos clústeres de nuestros servidores para poder optimizar a veces aquí ni siquiera el tema es guardar los datos de cierta manera eso es relativamente fácil cuál es la parte realmente complicada más que guardarlos es explotar esos datos ahí es donde entra realmente el conflicto o la complejidad de este tipo de cosas hablar de hacer un modelo con cientos de millones de registros pues realmente ya es impensable hacerlo a través de los digamos de las tecnologías tradicionales sin buscar utilizar técnicas de procesamiento en paralelo por ejemplo para algún tipo de casos por ejemplo todo lo que les mencionaba ahorita de los sistemas de recomendación que son de los que más datos utilizan pues todo ese procesamiento está basado en el ecosistema de Hadoop meramente bueno puntualmente el tema de Spark para el tema del procesamiento masivo de datos el procesamiento en paralelo y si se dan cuenta también es puro open source todo lo que utilizamos es puro open source es muy interesante esa parte de datos abiertos porque ahorita que se mencionaba de compartir los datos hay ahorita una cultura por ejemplo del open data en administración pública entonces es interesante verlo también en la parte privada una pregunta más es ¿cuál es el tiempo que se llevan para desarrollar cada modelo o versión? vale eso también varía demasiado ahora sí que en función al caso de uso tenemos yo les diría básicamente tres tipos de proyectos hoy en día una son las investigaciones estas nos quedamos más en un tema como su nombre lo dice en una investigación documental de cómo se resuelven las cosas cuáles son los casos de uso incluso una parte un poquito de desarrollo de ver cómo funcionaría este tipo de proyectos digamos son relativamente cortos un par de meses por otra parte viene lo que nosotros llamamos tal cual proyectos estos proyectos en promedio nos duran de cuatro a seis meses por ejemplo el del este que les montaba del modelo de inmuebles esta última versión que apenas estamos justamente por arrancar la tenemos proyectada a acabar en cuatro meses sin embargo hay otros proyectos a los que les llamamos iniciativas que estos pueden ser proyectos que a veces van más allá de la analítica y que tienen que buscar resolver pues problemáticas a las que se va enfrentando la operación que regreso al punto inicial que les decía que un científico de datos tiene que tener que es la parte del conocimiento específico no sólo la parte de computación no sólo la parte de matemáticas sino poder entender cuál es realmente la problemática y a veces para poder llevar a la vida este tipo de o algún tipo de estas soluciones pues requiere te das cuenta que requieres mucha más infraestructura mucho más datos que tal vez en su momento no se estaban guardando o no se estaban guardando de la mejor manera por ponerles un ejemplo el proyecto este que les platicaba de marketing Roy está visualizado a ser acabado en alrededor de una de las versiones porque sólo está enfocada a la parte offline la parte online es otra sólo la parte offline nos va a llevar alrededor de año y medio ahorita ya llevamos 12 meses trabajando en él en los siguientes seis meses ya estamos pasando a la parte de optimización ya tenemos los primeros modelos pero pues ese proyecto sí dura alrededor de año y medio en general les diría en promedio iniciativas que son estos proyectos mucho más grandes no duran menos de un año bien siendo un centro de investigación publican sus resultados en revistas científicas o qué tipo de publicaciones realizan vale realmente digamos somos un centro de investigación pero realmente no somos públicos al final estamos dentro de la iniciativa privada entonces muchas de las cosas que hacemos no las publicamos salvo algunas colaboraciones ahí Dulce mencionaba al inicio que parte de nuestro objetivo también busca el tema de la colaboración y digamos divulgación de este tipo de temas es digamos la parte que hacemos nosotros como centro de investigación cómo hacemos esta divulgación pues van desde este tipo de pláticas que tenemos con distintas universidades meramente mostrando lo que estamos haciendo pero también buscamos tener relaciones digamos de proyectos de decir oye quiero desarrollar este proyecto trabajas conmigo y si se suele publicar a veces algunos resultados pero más por el lado de la universidad con la que estemos trabajando que por COPEL mismo por ponerles un ejemplo hay unos proyectos que empezamos a trabajar con el IMATE de la UNAM el campus Cuernavaca que empezamos a trabajar con ellos ahí no fue solo una charla sino que detonamos algunos proyectos y parte del acuerdo para poder trabajar era de que ellos decían necesito que de esto que desarrollemos busquemos publicarlos esto ya se publica pues en las revistas que más ellos están estado trabajando pero realmente nosotros como tal no hacemos ese tipo de publicaciones si realizamos aquí lo que nosotros les llamamos white papers que son realmente pues papers pero mucho más de alto nivel enfocados al tema de divulgación y son publicados en sitios completamente internos es decir solo para la comunidad COPEL bien se pueden mencionar algunas oportunidades laborales actuales para trabajar en la empresa en esta área por supuesto claro que sí de hecho actualmente estamos contratando el equipo el equipo ha venido creciendo en los últimos años entonces si hay ahorita vacantes en lo que es toda la división de ciencia de datos que era lo que mostraba Dulce al inicio y por otra parte vacantes muy enfocadas a mi equipo que es este equipo dentro del centro de investigación de inteligencia artificial y analítica avanzada donde pueden encontrar la mayoría de estas publicaciones las van a encontrar en Linkedin en la página de COPEL ahí se postean prácticamente todas las vacantes del grupo y pues verdaderamente también todo lo que tiene a ver conciencia de datos de igual manera si alguien estuviera interesado pues ahí tiene creo que viene mi punto de contacto miren aquí está mi correo si alguno de ustedes quiere mandarme igual el CV lo podemos hacer rápido y pudiéramos entrar que es lo que nosotros buscamos para este centro que busca ser el COE que se mencionaba que es el centro de excelencia analítica pues si buscamos perfiles que tengan al menos maestría y que tengan experiencia en todo el tema de ciencia de datos y de manejo masivo de información esos son como de los principales requisitos que ahorita estamos buscando se hacen evaluaciones para entrar aquí evaluaciones desde las tradicionales psicométricas y demás pero también se hacen evaluaciones técnicas que tienen que ver con todos los temas que hablamos ahorita que va desde la analítica tradicional estadística y demás hasta el tema de inteligencia artificial procesamiento de lenguaje natural manejo de data no estructurada se hacen esas evaluaciones y si todo sale satisfactorio pues bienvenidos al equipo muy bien creo que Evelyn tenía un comentario al respecto también si si gustan si gustan podemos proporcionar también el contacto de la persona que se encarga del reclutamiento de talento en nuestra área si gustan les paso el contacto también muy bien bueno hay aquí son cuatro preguntas que se relacionan mucho entre sí Jorge Alberto Solís Oliver Ábalos Jorge Chávez el YACIP también luego ya el YACIP tendrá una más particular tiene que ver con 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 el equipo computacional que utilizan la privacidad de los datos la dimensión del equipo cuántas personas trabajan en un proyecto para terminarlo en qué software o qué software utilizan para integrar toda la información las diferentes fuentes de información y supongo que aquí es una pregunta muy también muy general sobre lenguaje de programación o lenguajes vale este empezando un poquito con el tema del equipo como tal actualmente mi equipo está conformado por alrededor de 20 personas cuál es la estructura de estos equipos o cómo atacamos los proyectos igual muchas de las respuestas siempre van a ser depende mucho del caso de uso pero en general al menos hay tres cuatro perfiles hay tres completamente técnicos y uno más en temas de liderazgo y administración que son los líderes de proyecto estos son los que se encargan más en el tema de la administración como tal del proyecto fechas cronogramas la parte administrativa y después los otros tres perfiles que por ejemplo las iniciativas que les decía que son los proyectos más grandes generalmente lo tienen pues tienen a un científico de datos al menos a un ingeniero de datos y a un arquitecto de datos cuáles son como las tres funciones de estos pues la parte del arquitecto se va a encargar de presentar todo el tema de la infraestructura necesaria hace rato les comentaba si vamos a procesar muchísima información a veces requerimos establecer ambientes especiales para el proceso de esto y tenemos recursos limitados entonces decimos sabes que apártate este grupo genera un ambiente para poder hacer un clúster de tal tipo y que pueda para este proyecto generar toda esa información entonces eso es lo que van a hacer los arquitectos por otra parte los ingenieros son los que se van a encargar de obtener esa información crear el pipeline de datos para ir por la data en la parte operativa traerla hacia nosotros guardarla limpiarla incluso ellos hacen la parte de limpieza prepararla y dejarla lista para que pase a los científicos de datos los científicos de datos si también les toca un tema de limpieza pero ya más enfocado a sus modelos a la solución analítica que estén buscando solucionar hacen todo el proceso tradicional de un modelado desde el análisis descriptivo separar las bases validación desarrollo test etcétera correr los modelos y después estos regresan otra vez hacia los arquitectos de datos para el despliegue de estos modelos en algún ambiente productivo si es que así lo requiriera ahora en qué hacemos todo esto también va a variar un montón dependiendo del caso de uso otra vez en general el tema de modelado les comento que yo creo que el 60% de todos los modelos que hoy en día hacemos se hacen a través de Python y el otro 40% o digamos 38% lo hacemos en R y el otro 2% a veces hay quien le gusta utilizar herramientas tipo SPSS con modeler y demás pero el gran grueso es R y Python para el tema de modelado para el tema del procesamiento de datos pues depende si es data estructurada generalmente manejamos algunos sistemas en su gran mayoría sistemas SQL una de las tecnologías que utilizamos mucho ahorita cuando es datos masivos utilizamos una solución de IBM que se llama PDA Pure Data Analytics que pues básicamente es una maquinota que paraleliza los procesos para hacer queries digamos relativamente bueno no relativamente bastante rápido entonces todo esto es para la data estructurada para la data no estructurada pues el gran el grueso de información que manejamos ahí está guardada en bases tipo Mongo para poderlas almacenar por dependiendo el caso de uso que vayamos a hacer para la data no estructurada pues esta será extraída por distintas herramientas les repito dependiendo del caso de uso para el tema de la data geoespacial pues utilizamos herramientas GIS principalmente QGIS POSGIS y ARGIS que son como los principales prácticamente todos igual open source y esas son como las herramientas que hoy en día utilizamos para todo nuestro trabajo y creo que esos eran todos los temas no sé si me faltó alguno sí finalmente una pregunta muy específica del YASIP ¿qué técnica de selección les funcionó más en la realización del scoring reactivo de acuerdo al comportamiento en las líneas de crédito en la cobranza? a ver ¿me la puedes repetir por favor? ¿qué técnica de selección les funcionó más en la realización del scoring reactivo de acuerdo al comportamiento en la línea de crédito en la cobranza? estás hablando bueno imagino que están hablando de un modelo de cobranza sí hay una mezcla de lo que se dio y está combinando ahí con la parte de cobranza sí digamos de hecho sí hacemos también modelos de cobranza prácticamente cualquier modelo lo hacemos aquí entonces para el tema por ejemplo y les diría como en general porque sí utilizamos los mismos siempre nosotros buscamos partir desde las herramientas más sencillas e irlas buscando hacer como más y más complejas y no al revés es decir no atacar con la arma más poderosa porque eso a veces perdemos demasiado tiempo y ni siquiera nos da resultado entonces buscamos hacerlo desde lo más sencillo partimos desde las clásicas regresiones lazos hasta un tema de reducción de dimensionalidades con análisis de componentes principales les diría el caballito de batalla para la selección de variables hoy en día desde hace mucho tiempo y creo que hoy en día sigue funcionándonos les diría que la respuesta sigue siendo el análisis de componentes principales para reducción de dimensionalidad muy bien comenta aquí la doctora Valeria efectivamente mencionar sobre el rol de los datos de la privacidad en los datos de usuarios y clientes vale fíjate que es un tema bien interesante hace poco de una plática meramente sobre este tema y les diría como que hay dos grandes mundos por una parte el deber ser y la realidad la verdad es que en México en términos de regulación y privacidad de datos está muy muy todavía como que en muy básico nivel entonces queda mucho de nuestro lado o del lado de nosotros el utilizar esos datos de manera ética digamos la parte legal esa les aseguro se cumple no pudiéramos trabajar si no cumpliéramos el tema de la privacidad de los datos conforme lo que marca la ley pero hay muchas otras cosas que podemos nosotros empezar a explotar que van más allá de la ley y que caen mucho de nuestro lado tomar o no las decisiones para esto esto va desde temas por ejemplo en los sistemas de recomendación desde cosas tan simples como de oye no puedes meter en tus sistemas de recomendación por ejemplo lencería ¿por qué? porque ahí puedes incurrir en ciertos temas entonces todo el tema de privacidad de los datos está cubierto con todo ahora sí que con todas las de la ley y aparte desde nuestra trinchera buscamos no meternos en ningún tipo de cosas que si bien la ley te lo puede permitir puede incurrir en un daño reputacional fuerte para COPE si esto llega a pasar preferimos a veces de plano de tener un caso de ejemplo de esto es por ejemplo estuvimos trabajando mucho en un demo donde para poder ofrecerte un crédito literal decíamos descárgame esta aplicación esa aplicación no hacía nada digamos funcional ¿qué es lo que hacía? tú instalabas esa aplicación te empezaba a pedir permisos y extraía no sabes la cantidad de información que se puede extraer de los celulares desde los mensajes las fotos los calendarios que es como lo más privado que puedes encontrar hasta temas ya que si son más funcionales como a ver qué tipo de aplicaciones tiene instaladas cuántas aplicaciones tiene instaladas qué tipo de gama es el celular que está utilizando entonces ahí hay mucha información la ley permite utilizar prácticamente toda pero nosotros para evitar cualquier tipo de temas pues nos quedamos en la data que se considera no va a tener ese tipo de efectos y nos quedamos más con las variables estas como de qué tipo de gama es tu celular qué aplicaciones tienes cuántas tienes y no nos metemos al tema de decir oye cuántos sms están llegando y qué están diciendo esos sms cuál es tu calendario o las fotos que pudiéramos también entrar ahí ahí no entramos insisto aunque a veces la ley dado que en México está un poquito hueca todavía preferimos no entrar a ese tipo de temas meramente por este tema del daño reputacional que pudiera conllevar hacia nosotros muy bien muchas gracias muy interesante toda la plática todo un espectro muy amplio de lo que de lo que ahí realizan en el mismo campo en el que estamos nosotros centrados si gustas dejar de compartir la pantalla para leer aquí la constancia de tu participación bueno y de dulce también aunque leeré la tuya que está ahorita aquí aquí presente permiso ahí se ve verdad sí bueno la universidad autónoma de Coahuila centro de investigación en matemáticas aplicadas cuerpo académico de computación científica y sus aplicaciones programa de maestría en ciencia de datos y optimización otorgan la presente constancia a José Alberto Méndez Valerio por haber impartido la conferencia ciencia de datos en grupo copel firma doctora Irma Delia directora del centro fecha 10 de marzo de 2022 está la constancia correspondiente a la a dulce Jacqueline también por su participación gracias a Evelyn también y bueno por ahí este todavía queda la pregunta para que van a compartir el correo de recursos humanos por ahí me mencionan entonces muchas gracias por la participación y este ya canalizaremos ese correo que nos haga llegar a ustedes excelente pues muchas gracias entonces gracias a todos participación particularmente a los ponentes Evelyn y estamos en contacto para cualquier información adicional que vemos que aquí hay un tremendo campo y una posibilidad tremenda de seguro una buena cantidad de nuestros estudiantes ya estarán pensando en comunicarse con ustedes muchísimas gracias les hacemos llegar el correo de tal talento también muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias.